Y a Cachiro de Thompson, dos hermanitos míos, percusionistas, tinderos y el que le falte respeto a ellos, no sabe lo que es esto que hacemos. Son así. Quiere llorar, quiere llorar. Pues poco me hace llorar a mí con eso. Los congueros de... Los congueros se respetan. Oye, congueros de Valentín para los 70, para acá, y el hijo, Cachiro de Thompson, ha seguido la trayectoria de su papá. Por eso es decir. Eso es así. Mucho respeto para ellos, la familia. Eso es así. La gente dice que soy el muñeco de Pachurá. La gente dice que soy el muñeco de Pachurá. Porque soy chiquitito, con la cara por la... Porque soy chiquitito, con la cara por la... Negro que baila sabroso, negro que toca el sabor, negro que suena gritar, con ritmo en el corazón. Todos me vienen a ver, por la gracia que yo tengo. Y porque me ven en la tarde, mira, aquí me contento. Y porque me ven en la tarde, mira, aquí no me contento. Los que bailan sabroso, los que toca el sabor, y claro que suena gritar, con ritmo en el corazón. Oye, si chiquitito nací, ¿por qué así no quiso yo? Porque chiquitito nací, ¿por qué así no quiso yo? Otro barco. Y si chiquitito nací, ¿por qué así no quiso yo? La rumba, la rumba, el rumba. Y aquí yo canto la rumba sabrosa, y aquí yo con el eco. Negro que baila sabroso, los que toca el sabor, y claro que suena gritar, con ritmo en el corazón. Negro que baila sabroso, si tú no pones yo te lo toco. Negro que toca el sabor, mira, y no me la opones a montar. Negro que baila sabroso, si tú no pones yo te lo toco. Con mi hermana, con mi hermana, con mi hermana, con mi hermana, yo voy a cantar. Negro que toca el sabor, tal para que tú puedas ir a gozar. Negro que baila sabroso, si tú no pones yo te lo toco. Negro que toca el sabor, básalo, básalo y báilalo, no te me dejan entrar. Negro que baila sabroso, la rumba, mira, no me la opones a montar. Negro que toca el sabor, rumba, la rumba, mira, acaba de comenzar. Negro que baila sabroso, si tú no pones yo te lo toco. Oye, oye con tambor. Negro que toca el sabor, nueve meses en una cuna y el niño no creció. Negro que baila sabroso, si tú no pones yo te lo toco, si tú no pones yo te lo toco, si tú no pones yo te lo toco, si tú no pones yo te lo toco. A bailar, rica. Oye Con ¡Oh, oh, oh! En las tumbadoras, directamente de la variada de las Flores de Jumbo, el señor Edwin Fania. Edwin Fania, virado al revés. ¡Oh, oh, oh, oh! 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 ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh!